¡Venga, pon el talón! ¡Vámonos! ¡Venga, fuerte! ¡Venga, aguántala! ¡Ponle punta! ¡Venga, punta! ¡Izquierda! ¡Venga,ántalo! ¡Venga, cállate! ¡Venga, cállate! ¡Venga, cógete! ¡Venga, tenés合atos! ¡Mamº 6! ¡Venga, 7, 6! ¡Venga, 2, 7! ¡Venga! ¡Venga, 20, 10! ¡Venga, 10, 11, 11, 12, 12! ¡Jrees que apag głosas, vengan flaws, estamos de estar así reglándoles en la Powdad del Port implementation.